Muy bien, buenos días. Informo de las dos reuniones que han tenido lugar por parte de la mesa, primero con la Junta de Portaveces y después los miembros de la mesa. Creo que con diferencia la cuestión más importante que se ha debatido en ambos casos era la actividad de esta Cámara y cómo podía desde esta Cámara contribuirse al análisis de la gravísima crisis sanitaria que vive nuestro país y que a ella hemos dedicado un primer minuto de silencio los miembros de la mesa en recuerdo de todas las personas fallecidas y en solidaridad con todos los que sufren la plaga del coronavirus en nuestro país y de agradecimiento a todos aquellos que están haciendo un enorme esfuerzo para combatir el coronavirus. A partir de ahí, los instrumentos que tiene esta Cámara para llevar a cabo su actividad normal los habíamos ya reducido al mínimo desde el momento en el que se estableció el estado de alarma por parte del Gobierno, por lo cual en la última reunión que habíamos tenido hace dos semanas lo que establecimos fue que no habría ni plenos ni comisiones. Esa fue una decisión unánime, entendiendo que en la situación de estado de alarma no debíamos de propiciar ninguna convocatoria que supusiera el que se tuvieran que trasladar desde sus territorios senadores, senadoras o que tuviera que contarse con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras de la Cámara. Bien, frente a esa unanimidad que tuvimos hace dos semanas en cuanto a suspender la celebración de plenos de control y de las comisiones del Senado y mantener exclusivamente las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces, hoy ha habido un muy largo debate. En primer lugar, en la Junta de Portavoces, donde solo el Partido Popular ha defendido que hubiera reuniones de carácter presencial para controlar al Gobierno en el Senado, con el argumento de que se está, de alguna forma, degradando las instituciones democráticas, y en particular el Senado, mientras que en el Congreso se celebran determinadas reuniones. Solo recordar que las reuniones que se han celebrado en el Congreso son obligatorias desde el punto de vista constitucional, puesto que en un momento determinado se ha tenido que convalidar y se tendrán que convalidar decretos ley aprobados por el Gobierno y también, desde el punto de vista de la aplicación de la Constitución, el Gobierno tiene que obtener el apoyo de la Cámara para prolongar el estado de alarma. Tales cuestiones no afectan al Senado. El Senado celebró su última reunión por una cuestión que precisamente era urgente y obligada, que era que España pudiera ratificar la pertenencia de Macedonia del Norte a la OTAN. Y hasta aquí habíamos llegado, insisto, con unanimidad. Esta mañana lo que ha venido planteando desde el principio el Grupo Parlamentario Popular era la celebración de reuniones de carácter presencial en esta Cámara para controlar al Gobierno. Y así como durante la celebración de la Junta de Portavoces solo el Grupo Parlamentario Popular había apoyado esa hipótesis, en cambio, en la celebración de la Mesa, además del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Nacionalista Vasco se ha unido a la petición concretamente formulada por el Grupo Parlamentario Popular de la celebración de la Comisión General de Comunidades Autónomas. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha intervenido manteniendo, como me parece muy lógico, la necesidad de que esa convocatoria se haga intentando garantizar al máximo la salud y la seguridad de las personas que puedan acudir a esa comisión. Esa comisión ha gozado, por lo tanto, del voto favorable en su convocatoria de los tres miembros de la Mesa pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular y del miembro de la Mesa, secretario Immanuel Landa, del Grupo Nacionalista Vasco. Y nos hemos manifestado en contra los miembros de la Mesa del Grupo Socialista, entendiendo que en estos momentos el Gobierno está rindiendo cuentas en la Cámara A, en el Congreso de los Diputados, mediante la celebración semanal de una comisión de sanidad donde, además de los diputados, pueden, si desean hacerlo, acudir los senadores. Y que una reunión en la que comparece el ministro de Sanidad es una reunión de control al Gobierno al más alto nivel, puesto que el ministro de Sanidad es quien en estos momentos ejerce la máxima responsabilidad en cuanto a las decisiones del conjunto del Gobierno, porque es la salud de los ciudadanos la prioridad absoluta. Nos parecía, por lo tanto, a los miembros de la Mesa que el Gobierno estaba rindiendo cuentas en sede parlamentaria y que, por parte del Senado, se podía participar en esa rendición de cuentas. No obstante, obviamente ha habido una mayoría. Esa mayoría determina que la Mesa hoy aprueba que se convoque la Comisión de Comunidades Autónomas, la Comisión General de Comunidades Autónomas. El procedimiento es el siguiente. Se da traslado al presidente de esa comisión, que es el expresidente Manuel Cruz, y será el presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas quien, en el órgano correspondiente de esa comisión, en la mesa de la Comisión General de Comunidades Autónomas, establezca la fecha de convocatoria de esa reunión. Y entendemos, y todos así lo hemos valorado, que se deben de buscar fórmulas que no comporten la presencia física de la totalidad de los 52 miembros de esa Comisión General. Esto ya corresponderá a la mesa de esa comisión, el determinar la forma y la fecha en que se celebre. En esa comisión, les recuerdo que son personas que forman parte de la misma los consejeros de las comunidades autónomas, en este caso entendemos que los consejeros de sanidad, consejeros de sanidad de gobiernos autónomos, cuyos representantes, en algunos casos, esta mañana en la Junta de Portavoces, los partidos que gobiernan en algunas de esas comunidades autónomas, habían manifestado que no consideraban que se debiera de poner en riesgo la salud de las personas que puedan formar parte de comisiones del Senado con la convocatoria que se estaba planteando. En todo caso, una vez más, esto es un sistema donde es la mayoría quien tiene la responsabilidad de las propuestas que formula y a partir de aquí será la Comisión General de Comunidades Autónomas quien establezca el calendario y también la modalidad en la que, siendo obligada que sea presencial, que esto es importante, siendo obligada que sea presencial, que presencia finalmente tendrán los distintos grupos parlamentarios y quienes estarán por parte de las comunidades autónomas. Quedo a disposición de sus preguntas. ¿Ha llegado alguna? Muy bien. Muchísimas gracias.